¡Suscríbete! Hasta que desaparezca esta sociedad Es culpa de capital, sociedad, pa' alargar Al estado de arriba, no podemos esperar Es culpa de capital, sociedad, pa' alargar Al estado de arriba, no podemos esperar Saco el perro, preparo la comida Trabajo, lloras y no termina el día Trabajo lo mismo, para cobrar menos Y al llegar a casa, fregar es lo primero Sin duda en la cama, te digo que no Cierra la bragueta, esto se acabó Los países pobres, más violencia hay La testosterona, es el capital No es igualdad, abrasión, violencia Más chivo, la apiación, más roto, algo son Más chivo Es culpa de capital, sociedad, pa' alargar Al estado de arriba, no podemos esperar Es culpa de capital, sociedad, pa' alargar Al estado de arriba, no podemos esperar Al estado de arriba, no podemos esperar